Gracias, Yuri. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, aquí iniciamos este viaje por la información internacional. Vamos a comenzar en Europa. Allá cierran escuelas en al menos tres países. Esto, pues sí, evidentemente por el COVID-19. En Francia, por ejemplo, fueron 120 centros educativos. Mientras tanto, en Italia van a reabrir hasta mediados de marzo. Alemania y Polonia también se sumaron a esta medida preventiva. Mientras tanto, Noruega bloqueó a 1.200 pasajeros en un crucero. Y en España también se aisló a decenas de trabajadores de salud por la expansión de este brote. Mientras tanto, eso en Europa. Ahora en Asia, Arabia Saudita canceló su peregrinación a la Meca por temor a un incremento en el número de infectados. El único lugar que normalizó ya sus actividades fue el Museo de Louvre, esto en París, que hoy reabrió por fin sus puertas tras permanecer cerrado desde el domingo pasado. Pongan atención, a nivel mundial ya son 3.214 las muertes por este COVID-19 y más de 94.000 personas infectadas con este virus. El virus ha propagado a más de 80 países, incluso a las islas de San Bartolomé y también de Gibraltar. Los últimos en agregarse a esta línea son Polonia y Lenchenstein. Mientras tanto, en Vietnam así, así promueven las medidas de prevención. Comentaron una canción del coronavirus también allá en Vietnam. Mientras tanto, vámonos a Estados Unidos. ¿Qué decías por ahí? No más que aquí fue una cumbia, ¿no? Sí. Allá fue un poquito más pop y acá era la cumbia, pero pues bueno, así la situación, cualquier cosa para prever esta enfermedad. Mientras tanto, en Estados Unidos ya son cuatro los aspirantes demócratas a la candidatura presidencial, así como la canción de los 14 que tenía, solamente me quedan cuatro. Esta mañana, Michael Bloomberg dejó la contienda para unirse a la campaña del ex vicepresidente Joe Biden, quien obtuvo nueve de los 14 estados en disputa en el supermártes. Detrás de él, muy pegadito, está Bernie Sanders, quien logró cuatro con California y uno de ellos en Twitter. Donald Trump aseguró que el establishment demócrata se unió para aplazar otra vez a Sanders, así lo tuiteó. Calificó el resultado de ayer como una tormenta perfecta para Joe Biden. Al momento, el ex vicepresidente cuenta con 566 delegados de los 1.991 necesarios para obtener esta nominación a la carrera presidencial en Estados Unidos. Y bueno, ya que estamos hablando de Estados Unidos también allá, vean nada más esto, una tragedia. Al menos 25 muertos dejaron estos tornados en Tennessee. Ahí estamos viendo las imágenes de devastación total. Las autoridades declararon estado de emergencia ante los múltiples daños en viviendas y edificios. Calculan que más de 73 mil casas no tienen energía eléctrica. Donald Trump, el presidente, por su parte, anunció que va a visitar la zona afectada para conocer de primera mano esta terrible situación allá en Tennessee. Vamos a continuar con este viaje por la información internacional. Dejamos a Estados Unidos, llegamos hasta Bélgica. Allá recrimina Greta Thunberg a la Unión Europea que pretende ser un líder climático. Esto luego de aprobar un proyecto de ley para la neutralidad de carbono para 2050. Ante la Comisión de Medio Ambiente en la Eurocámara, la activista, esta adolescente, advirtió que el problema climático nunca ha sido abordado como una verdadera crisis. Y pues tienes razón, la verdad es que mucho bla, 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 pero pues nada de acción. Hasta aquí la información internacional, Yuri, regresamos contigo. Se están comiendo, como dices tú, pues que envidia, que inviten. Pues sí, que nos manden un taquito. Por favor. Gracias, mi querido Ira Mortado. Gracias, Yuri.